Contigo aquí no me hace falta más No necesito abrir pa' poderme enamorar Contigo aquí no hace falta soñar Para poder vivir un amor de verdad Y te miro, me mira y el tiempo nos tiende su mano Se detiene, nos mira y nos dice que quiere parar Que no ha visto en la vida quererse a dos enamorados De esa forma tan pura, bonita y más de verdad Como tú y yo nos queremos Y todos están bonitos cuando los dos nos miramos Porque tú eres el motivo de que yo siga soñando Que yo me muero contigo y vivo porque te amo Tú sigues siendo el motivo, no te vayas de mi lado Cuando te veo reír, se me ilumina la cara Y no hace falta un te quiero porque sobra la palabra Te siento tan dentro que ya no sé vivir si no te tengo Y todos están bonitos cuando los dos nos miramos Porque tú eres el motivo de que yo siga soñando Que yo me muero contigo y vivo porque te amo Tú sigues siendo el motivo, no te vayas de mi lado Y te miro, me mira y el tiempo nos tiende su mano Se detiene, nos mira y nos dice que quiere parar Que él no ha visto en la vida, que él se ha enamorado De esa forma tan pura, bonita y más de verdad Y todo es tan bonito cuando los dos nos miramos Porque tú eres el motivo de que yo siga soñando Que yo me muero contigo y vivo porque te amo Tú sigues siendo el motivo, no te vayas de mi lado Todo esto es tan importante, no te vayas de mi lado